Muy buena gente, ¿cómo están? Yo soy Neshi y estamos acá en un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar dándole una segunda oportunidad, un segundo chance a Golden State Roleplay. Pero antes de comenzar te recuerdo que tenés en la descripción el link para poder unirte a mi comunidad de Discord, en la cual somos muy activos, tenemos un canal de aportes donde podés pedir y aportar, si sos rango alto, aportes en mi Discord. Si querés un aporte en particular, algo de mi GTA, algo de GTA de otra persona, lo podés pedir por el canal Pedidos y Ayuda. Si tenés algún problema, algún bug, algún error, también podés seguirme en mi cuenta de Instagram, que es arroba nejiog, donde yo subo historias, spoileando videos, spoileando con algo directos, porque últimamente empecé a hacer directos. O también podés suscribirse a mi canal secundario, que es The Sam Project, donde yo hago podcast acerca de Sam. Así que lo tienen todo ahí a la mano en la descripción. Pero bueno, estoy acá como pueden ver en Golden State y ni bien puse mi contraseña, me di cuenta de que acá hay un nuevo menú. Tenga en cuenta que el servidor sufrió, o sufrió, tuvo, mejor dicho, una actualización. Pero estoy viendo el canal de MyPlay y me di cuenta de que tuvo una actualización. Así que vamos a realizar acá, ajustes próximamente, info, que es Golden State, cupola administrativa, que es la red de Golden State, cómo puedo comprar un universidad VIP, que es el que es el que es el que es el que contiene, cómo creo mi cuenta de foro, cuál es la normativa del servidor, no sé qué. Bueno, información variada. Vamos a ver esto, por ejemplo. Está bugeado, ¿eh? Se muestra y se quita. Ojo, está mal hecho esto. Cerrar, lo vamos a poner jugar. Me gusta el menú. ¿What? Ah, muy bien. Muy bien. Aparece acá. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué hago ahora? No tengo auto cerca ni nada. ¿Qué hago? Cosas que me pasan a mí, no sé por qué a mí me tienen que pasar estas cosas. No sé qué voy a hacer ahora porque... Ah, tengo Widescreen. No sé si acá está permitido. Voy a tener que quitarlo. Ah, qué paja. Que me gané. Igual, total, tengo una cuenta de nivel 1. Mi auto. Creo que está en la Loma del Ordo. O sea, está... Localizar... Está en el Monte Chileado, olvídate. Trabajo de obrero. ¿Puedo trabajar de esto? Extracción de arena, creación de sacos y relacionar barriles con extracción de arena. Ok, puedo trabajar de esto. Qué buen producto. Ok, tengo que agarrar acá la ropa. Otra vez, la puta que te parió. No existen skins femeninas. La concha de tu madre. Hacía una F. A ver. Tarda un montón, ¿eh? Ojo, es algo que dura un montón. O sea, WTF. No te quedan fuerzas. Llenar la barra espacio. WTF? WTF con este trabajo. Tenés que llenar la barra de fuerza. Claro, no me quedan fuerzas. El personaje se me cansó. Pero para llenar la barra de fuerza tengo que usar espacio. Ok, 19 kilos de arena. Y hay que llevarlo al contenedor. F. Y me pagaron 219 dólares. Y ahora tengo que volver para acá y volver a sacar arena. Parece que en el trabajo de obrero habían 3 actividades. Vamos a probarlas todas. Primero esto sería el trabajo de sacar arena. Vamos a hacerla una última vez. Ok, vamos a probar ahora otras actividades. Voy a quitarme la ropa esta. ¿Cómo me la quito? Terminar labor. ¿Cómo hago para quitarme el trabajo? Renunciar. No, renunciar 3. Está, listo. Ok, quiero trabajar creación de sacos. Con un cuchillo que le hará saco de arena para ser procesados. Creación de sacos. Ah, es lo mismo me parece. Creo que es exactamente lo mismo. Te voy a tener que apretar espacio y cosas. Guau, me recostó, boludo. Dios mío. ¿Alguno me pagan? Bueno, 200 dólares, boludo. La concha de tu madre. Tuve que romper la barra, la puta barra espaciadora. La tuve que destrozar para poder hacer eso. Y voy a probar la última actividad que sería... Este trabajo creo que es nuevo, eh. Ojo. No estoy seguro, pero creo que este trabajo es nuevo. De la última autorización. Llenar barriles con brea. Llenar barriles. F. Voy a rellenarlo. Voy a tener que hacer de vuelta la rotedura de barra espaciadora. ¿Seguro? Y sí. La concha de tu madre. Dios mío. Ok, en este caso, con el tema de los barriles, no me pidieron hacer esa rotedura insoportable de barra espaciadora. Está bueno al principio, cuando se fue la primera vez, pero después cuando tenés que hacerlo todo el tiempo, es una re mierda. Entonces, pues paso completamente. Vamos a ver ahora cuánto me pagan. Que es un dolor de cabeza. A ver, vamos a poner acá. 200 dólares, nada. Yo creo que es un trabajo típico trabajo que no trabaja nadie. Típico trabajo que es random para pasar el rato alguna vez. Una vez, cada mil años que vas a estar aburriendo, vas a trabajar. Pero es el típico trabajo que no hace nadie. Me parece a mí. No sé, capaz que de ahora me dicen, sí, sí, porque es el mejor trabajo. Como que es buenísimo. De pura casualidad me encontré con este trabajo mientras que estaba por acá dando vueltas. Bueno gente, llegué al trabajo de fúnebre. Así que voy a poder, voy a ver si puedo agarrar un auto de estos y utilizarlo para transportarme. Lo siento mucho, pero no es culpa mía que me hayan spawneado en Blueberry bugueado. Yo entiendo que será algún bug de última autorización que, pues, cambiaron la posición de los jugadores. Y, pues, se bugueó y ahora te spawnean abajo de Blueberry no tiene ningún sentido. No sé si acá hay municipalidad como para poder pedir mi vehículo. Creo que en lugar de pedir el vehículo, voy a ir y comprarme otro y listo. Más fácil. Bueno gente, estamos acá llegando el trabajo de carpintero y por lo que puedo ver, no puedo entrar con el vehículo. Así que lo voy a dejar por acá y me voy a poner seguro. Lo voy a dejar cerrado. Vamos a detener el vehículo y lo dejamos acá perfectamente. Trabajo de carpintero. Otro, la concha de tu madre y la puta madre. Skin de hombre con todo. Loco. Loco. ¿Qué les cuesta? Hay un montón de skins que quedan re bien para el trabajo de carpintero. Mujer. No me jodas. No entiendo. Mike, la concha de tu madre. Te odio. Mesa F. Ah. Creando objeto. Uh, no me hagas usar la fuerza otra vez. No me hagas usar la fuerza otra vez. Por favor, te lo pido. No quiero romper el espacio de vuelta. Esto parece que está... Agarraron el código del trabajo de obrero y lo pegaron acá en el trabajo de carpintero. O al revés, no sé qué onda. No sé. No quiero criticar, no quiero ser malo. Pero esto está haciendo exactamente lo mismo. Ok. Hicimos una silla. Había un fachera. Perfecto. Y la entregamos acá. 300. Apa. El trabajo de carpintero. Los recorridos, por así decirlo, de carpintero. Duran mucho menos que los recorridos de obrero. Y esto paga más. Estoy seguro que deben haber trabajos que sean meta, por así decirlo. Que todo el mundo lo trabaja. Como camionero. No sé si hay transportista. Voy a fijarme qué trabajos hay. No, sí, basurero, camionero, transportista. Pero esos trabajos no los voy a trabajar porque son trabajos que ya conozco. No, sí. Eh, está bien. Está bien. La verdad no me parece que esté mal este trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo básico. Es un trabajo de ir a un lugar, apretar F, esperar, ir a el otro punto y recibir la paz. No es nada que diga, fa, qué buen trabajo, la concha de la lora. Tengo ganas de probar servidores porque yo ya probé varios servidores y la mayoría de servidores los pruebo así nomás y quiteo. Y podría probar trabajos que no probé porque en algunos videos no probé todos los trabajos que tiene el servidor para ofrecer. Obviamente, si un servidor, si un trabajo pide nivel alto, yo nunca lo voy a poder trabajar a no ser que me den una cuenta porque yo no voy a ponerme a subir el nivel para poder probar un maldito trabajo. Boludo, estoy mirando el trabajo de camionero. ¿Y a qué servidor me recuerda este trabajo de camionero? Díganme en los comentarios. Va, no hace falta que me digan. ¿A qué servidor me recuerda este trabajo de camionero? Igual está cambiado, las cosas están cambiadas de lugar. Está bien, está bien, no está mal. Pero digo, recuerda mucho a ese servidor, ¿no? Bueno, hay que aceptarle que, bueno, le pusieron esfuerzo con los mapeos. Boludo, ¿con qué? O sea, mirá, acá hay un border shot. ¿De qué manera justificás? ¿De qué manera justificás? Que adentro de este cosito, porque es un cosito, o sea, literalmente es un cosito. Mirá este coso, o sea, es un tráiler. Acá no entra ni una casa, o sea, no hay ningún interior. No hay ningún interior en todo el juego que entre en este tráiler. Y entrás, y hay un border shot entero, con iluminación, con electricidad, con todo. No, 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 no entiendo. Boludo, no pongan estos mapeos así. Quedan muy truchos. No me gusta nada, no me gusta nada. Yo sé que parezco muy rolero, parezco como muy coso, pero no me gustan estos mapeos. Me hacen que, es que hacen parecer que este servidor fuera un freerón. Parece un freerón con esto. Bueno, gente, estamos acá en el trabajo de repartir el paquetes, y me parece que va a ser lo último que voy a probar, porque estuve mirando ayuda, trabajos. Y no hay nada más a nivel 1 que no sea camionero, transportista, obrero. ¿Obrero lo probé en el capítulo anterior? No, sí, lo acabo de probar, bro. Sí, un idiota, lo acabo de probar hace nada. Sí, retrasado mental. Carpintero lo acabo de probar, talador en el coche nivel 10, talador, talador... Talador lo probamos ya, lo probamos en el video anterior. Tenemos el trabajo de repartir los paquetes. El trabajo de repartir los paquetes. Si hay pedidos no van a dar trabajo. Ah, nada la concha de tu madre. entonces no puedo trabajar porque coso a ver voy a ir al cp no hay pedidos anda la concha de la lora entonces no está bien no puedo trabajar de nada nada la puta madre que te parió bueno vamos a ver qué video más fail este lo voy a subir pero voy a subir tipo pruebo su plan no iba a decir pruebo golden state por segunda vez y sale mal no salió bien o sea hay trabajos que están buenas lo que pasa es que los trabajos que provee son todos iguales el trabajo de obrero y el trabajo de carpintero son exactamente lo mismo en uno y el otro excepto que no leo tenés que es para mirar el bala espacial como un enfermo de mierda y está bueno reitero está bueno el principio porque si fue hasta bueno porque tienes que esforzarte y pero en realidad es el pedo porque la paga es rebaja o sea está espamiando la bala espacial está rompiendo tu teclado y al cambio no tenés una paga que sea muy decente que digamos los trabajos que va a probar me dejaron un poco poco al face sinceramente el ciudad no tiene por qué tener trabajos impresionantes tengo que aceptar que fue un poco injusto con algunos servidores porque los juzgue por sus trabajos y cuando lo pienso super la nova tampoco tiene ningún trabajo que diga fa que creíble este trabajo y sin embargo pues es actualmente el servidor favorito estoy siendo un poco injusto creo que lo que voy a hacer es en los próximos vídeos probar otras cosas bueno lo voy a ir la zona por acá pero que sea encantado podría hacer un nuevo vídeo si hay algún sistema que le gustaría que pruebe espero que sea encantado este vídeo y nos vemos el siguiente